Megan Fox se había mostrado renuente a posar de la manera más tierna durante su embarazo, pero fue durante su paso por Hawái que la estrella fue captada. Megan Fox y Brian Austin Green fueron fotografiados en traje de baño durante sus vacaciones, por lo que se pudo ver el vientre del símbolo sexual de Hollywood. En todo momento, la pareja se dejó ver enamorada y feliz, sobre todo Brian, quien no dejó de apapachar la pancita de su esposa. Ninguna de las dos estrellas de cine se ha referido al embarazo, pero este fue confirmado por su círculo cercano en mayo tras la filtración de la información a la prensa. Según los amigos de Megan, el parto de la estadounidense de 26 años estaría programado para fines de septiembre y se trataría de una niña. La exmodelo de Armani y Brian Austin se casaron hace dos años en la misma isla en la que actualmente están de vacaciones. La relación entre la ex protagonista de Transformers y el integrante de Beverly Hills 90210 comenzó en 2004. Dos años más tarde se comprometieron, pero el matrimonio se canceló en el año 2009. Meses más tarde se reconciliaron y decidieron casarse en una ceremonia sencilla y en compañía de sus amigos cercanos. Megan se convertirá en madre por primera vez, mientras que Brian Austin lo será por segunda, pues ya es padre de un niño de 10 años que tuvo de su relación anterior con Vanessa Marcy. El Universal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!